jajaja jajaja quieres ver el mejor show del multiverso lo quieres ver estas deseando verlo estas deseando verlo no tío quieres ver el mejor show del multiverso lo vas a ver conectate a mi show vas a ver los mejores frags de esta realidad la más grande jamás conocida es una vez que y es una vez que te despedes de esta realidad se te despedes me salió en la próxima te despedes te despedes Gracias. 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 Deploying flashback. Deploying flashback. De coherence flashback. Degram. Y una que escondía en silencio, ese dinero de la onda, que no es verdad. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! Deploying decoy. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No puedo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa? si no me hagas el malo y no me hagas el malo ¡Gracias! 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 I just said, Serrat's win These fellows are going to regret waking up this moment ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Ok, golón. Golón, 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 golón. Golón, 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 golón. ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Van! 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 Smoke Unitro the blackbag 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 IllIf ¡A adora! läh Unitro the blackbag � 1, 1 naves 1 shot No, ¿estás ahí o no? ¡Suscríbete! 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 ¡Las back! ¡Suscríbete! ¡Las back! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vamos a ver, mira. ¡La primera! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 I'm good, I'm good, I'm good ¡Buenísima, tío! ¡Te quiero! ¡Cómo ha fallado esa francesa! ¡Te ha dejado que pase entero, tío! ¡Ok, poupée! ¡Buenos, mamá! ¡Gigay! ¡Gigay, floté! ¡Fuera, vaca! 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 ¡Vamos! 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 ¡Escóndete! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya hay izquierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Veja el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos desde el agua! ¡Suscríbete! 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 ¡Counter terrorists win! No lo visto, Dios No lo visto, Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! como lleno va, vente hay que llevar la bomba vamos a jugar el barrio vamos a jugar el barrio y listo quiero perder la bomba Vete a tembaco Vete a tembaco A izquierda, ahí, ahí No, Sona, escóndete Escóndete, aguántale Playtime, playtime No, por la derecha, por la derecha Izquierda Vete a tembaco No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Otra victoria para Forces TV Network Nos vemos en el ZoomForces.tv